¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog hablando de la actualidad del Real Sporting de Gijón. ¿Por qué? Pues porque mañana entra julio y oficialmente se abre el mercado de fichajes. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de toda la actualidad, de todo lo que tenemos un poco entre manos en el mundo Sportingista hasta el día de hoy. Y también, pues evidentemente, me gustaría que vosotros opinárais de cómo estáis ahora mismo. ¿Cómo veis? ¿Qué sensaciones tenéis de cara la temporada 23-24? Ilusión, un poquitín ahí de, bueno, ni fu ni fa, desilusión, tengo ganes, no tengo ganes. Quiero salseo en comentarios, quiero que me dejéis vuestras también preguntas porque igual saco un preguntes y respuestas de las movidas que me tiráis en comentarios y bueno, pues vamos a hablar un poco de eso, de lo que acontece en el universo Sportingista porque sinceramente yo... aquí ando. Lo primero y lo más importante, los fichajonos oficiales que tenemos ya confirmados de cara a la próxima temporada. Aparte del de Yáñez, que tenéis un vídeo específico en el cual, pues, os hablé un poquitín de la movida. Dos oficiales y confirmados. El primero, la renovación de la cesión de Otero. Una cesión en este caso que considero que ye bastante interesante, que ye, bueno, un jugador que cumplió bien. Para mí, cuando jugó en banda, mucho mejor que cuando jugó de 9, aunque metió goles, etcétera, etcétera. Pero creo que Otero, donde mejor se desenvuelve y donde más eficaz, donde más daño puede hacer al rival, ye en la banda. Con M.A.R., como jugamos con 5 atrás y, bueno, pues, tiene que encajar un poco ahí los bolillos con carrileros, etcétera, etcétera, para ver dónde lo ponía, que lo clavaba arriba y, bueno, el chavalín hacía lo que podía. Vamos también a ver cómo juega este año el Sporting, con qué formación, con 4 atrás, con 5 atrás, con 6 atrás, con 7 atrás. El abanico puede ser, bueno, increíble. Y ahora sí, ya hablamos de un fichaje en propiedad. Tres añinos amarrando para cuando se revalorice después de ser pichichi y subimos a Primera División, Geraldino. Geraldino, tres añinos. La temporada pasada enamoró, ilusionó, enganchó, demostró y, obviamente, pues, se ganó un contratazo en el Real Sporting de Gijón. Tres años que firma, ¿vale? Tenemos delantero ya para tres añinos mínimo, ¿eh? Mínimo. Espero que sean muchos más porque ahora mismo, vamos, la ilusión está desbordando. Calderaos de ilusión, palaes de ilusión, carretillaos de ilusión. Tengo tres cubes de ilusión ahí para volcar, ¿eh? En Mario, en cuanto empiece la pretemporada, voy a llegar con tres cubes, les vuelco y digo, aquí os traigo ilusión. Ilusión, Geraldino, cero goles. El año pasado, por lo que sea, no, la redonda no quiso, no quiso, no quiso la redonda, no fue culpa, la redonda no quiso. Pues nada, tres añinos, firmado, rubricado. Retorno de cesiones. Tenemos la vuelta de Cuba, ¿vale? De Cristian Joel, que ya se sabía. También vuelve Gaspi, del Burgos, que va a quedarse en el primer equipo. Pablo García, que, pues, por lo que se rumorea o por lo que se lee por ahí, el Alcorcón estaría interesado en Fichalu, ¿vale? Habrá que ver cómo se gestiona esto, porque, claro, en el lateral izquierdo tenemos a Cote y a Diego Sánchez. Yo lo que os comentaba, o lo que bajo mi punto de vista sería interesante, llegué a hablar de un Pablo García como extremo, no como lateral. Yo como extremo sí que lo veo, porque más el guaje tiene llegada, tiene finalización, tiene cosines, pero, claro, de lateral, si tienes a Cote y tienes a Diego más Pablo, hay overbooking ahí. También vuelve de cesión Villalba, ¿vale? Aquí vamos a tener una patata caliente. ¿Cómo va a volver Villalba? Motivado, ilusionado, con ganes de sumar, con ganes de jugar, con ganes de luchar en el Sporting, o por el contrario llegará con la idea de, bueno, a ver si me saquen de aquí, si me venden, si me ceden, que yo no quiero estar aquí en el Sporting ni de coña. Eso veremoslo próximamente, porque al final esto lleve un poquitín los feelings, ¿no? Si empieza a estar lesionado como el año pasado, si no, yo quiero confiar en que Villalba se quede y en que Villalba sea importante, porque además pienso que pues lleve un jugador muy válido y muy bueno para segunda división. De hecho, lo que empieza a rumorearse por aquí ya lleve que si Levante, que si Elche, equipos que van a optar al ascenso, que lo quieren. Supongo que, pues para nosotros no será válido, obviamente, porque claro, si lo quieren en equipos que luchen por el ascenso, para el Sporting diremos que se pire, Mercenario, etcétera, lo de siempre, ¿no? Bueno, espectacular. También tenemos otra patata caliente con Milo, con Uros Milovanovic, porque pues el Sporting quiere ceder Lu, ¿vale? Metió el año pasado un par de dobletes, o sea, metió en total cuatro goles más que Geraldino, entonces a Geraldino firmamos Lu tres años, siendo mayor que Milo, para que se quede aquí, y a Milo hay que ceder Lu con opción de compra, etcétera. Bueno, no sé, hablen de que Luquinin ceder a segunda belga, el guaje dice que para ahí va a ir su puta madre, y no sé si hay una opción también de que vaya para Serbia, bueno, en fin. Otros al Sein, por lo que sea, el chaval, oye, puede ser mejor, peor, por lo menos el año pasado, aunque fuera en Copa, marcó goles. La redonda acabó dentro de la portería, pues por lo que sea, hay que sacarlo. Bueno, en fin, nada, está, veremos qué pasa. Hablemos de Cal Izquierdoz, que pues también salieron y como cinco, seis, tres, ocho, veinticinco novies en Sudamérica, en Argentina, si no me equivoco, incluso también en México, creo, en, bueno, de esto de que hay varios equipos que por lo visto pregunten, se interesen, negocien para aquí, negocien para allá. De momento, no se sabe nada, hay mucho rumor, en el Sporting hay mucho rumor en todo, hay rumor por aquí, hay rumor por allá, de que llega este y de que marcha este y de que fichamos, de que vendemos, pero no pasa nada, no pasa nada, al menos hasta día de hoy, 30 de junio. Mañana que se abre el mercado, igual hay siete announce, pero hemos que haya por lo menos uno, aunque solo sea para darnos un poco de algo a lo que agarrarnos, porque si no, vaya comedia. Pero bueno, en fin, Cali, de momento sigue, yo no sé si a vosotros os mola que siga o que no, yo ya os lo comenté, creo, en varios vídeos, si lleva a jugar con defensa de cuatro, creo que Cali sigue válido, si lleva a jugar con defensa de cinco, pues ya hay más problemas porque ahí ya se estorben entre ellos y creo que pierde eficacia, pero veremos en qué deparato está movida, porque otro defensa que por lo visto no va a seguir, ye Bruno, Bruno que acabó jugándolo todo, por lo que sea, acabó jugándolo prácticamente todo, después de llegar, recordad que se lesionó Bamba y había que fichar un central para tener algo, pues se trajo a Bruno, a Velardo se puso pingando porque se trajo a este tío que estaba fuera de ritmo, no sé qué, no sé cuánto, y ye, el que acabó jugando, pues al final de temporada. Son cosas que pasen en el Sporting, por lo que sea, pues ahora por lo visto no hay ni oferta de renovación ni nada y el jugador, en teoría, mañana ya queda libre, o sea, hoy sería su último día de contrato, mañana quedaría libre. Y así de memoria, jugadores del primer equipo, creo que no hay ningún salseo más abierto, porque bueno, sí, lo mítico, ¿no? Que si Pedro suena para acá, que si interés por Pedro, que si interés por Guille, que si a Yuka lo quiere el representante colocar aquí o lo quiere colocar allí, varán para acá, varán para allá, para el Benfica, son rumores. Hay que ver luego ya si cuaja algo o no cuaja, pero de momento mucho rumor, pero ya os digo que... ¿Cuál es el nombre que más está sonando para venir para el Sporting? Chad y Riaz, el chavalín este del Barça B central, que por lo visto el Barça B quiere Cedelu, y pues uno de los equipos que anda detrás de él sería el Sporting. Aquí defensas, yo creo que si saquen a Cali, si Bruno no sigue solo con Insua, necesites centrales. Entonces, bueno, bamba, que no se sabe todavía cómo estará o si seguirá o no seguirá, pero bueno, necesites centrales. Entonces, no sé contra quién competimos en este fichaje, en esta sesión. Chaval, por lo visto, por lo que se lee, repito, que interesa Gijón. Ver, veremos. Hay un par de preguntas que me tiráis constantemente en redes sociales, sobre todo por MD de Instagram. Están las equipaciones y los abonos. No sé absolutamente nada de ninguno de los dos. De las equipaciones, ni idea. No vi ningún boceto oficial, ninguna filtración, no vi nada. ¿Qué se comenta por ahí de los abonos? Que va a haber mínimo un 10% de subida en el abono, ¿vale? Me explico. La subida más baja que va a haber en cualquier parte del estadio será un 10%, de ahí para arriba. Yo entiendo que, por ejemplo, en el Mi Sitio, como el año pasado no subió mucho, a lo mejor este año sube más. Y en los sitios donde subió un 30%, un 40%, un 50%, pues subirá menos. No lo sé. Obviamente esta campaña, como no la hagan muy bien, subiendo abonos más fichajes como el de Geraldino, veo hostia terrible. Pero hostia terrible de verdad. Desde empozar ahí, ¿eh? El año pasado pasamos bien de los 20.000 abonados. Si este año subes los abonos otra vez más fiches jugadores tipo Geraldino, que hoy ojalá Geraldino meta 50 goles. Joder, ojalá. Pero a priori la ilusión brilla por su ausencia con estos fichajes. No lo sé. También vienes de una temporada a hacer un ridículo brutal. El último recuerdo que tenemos todos en el molinón. Y un 4-1 contra un equipo descendió. 4-1 no, ojalá fuese un 4-1. Un 1-4. Hay que ver cómo lo plantea y cómo lo gestiona Orlegui, porque cuidado, cuidado que te estás poniendo una losa importante encima, creo yo. Y de equipaciones lo que hablamos. No vi nada, no se sabe nada. Hablaban de pantalón blanco y el único rumor que hay, pero de momento yo no sé nada. Y lo que sí que salió fue la gira mexicana, ¿vale? Los partidos, el stage que haremos en México, que bueno, ya sabéis que se va a jugar contra equipos, contra el Atlas, contra Santos Laguna, bueno, otro equipe o otros dos creo que hay también por ahí. Lo que salió ya que el horario nos va a joder. No sé siquiera si serán televisados aquí de alguna forma, a través de RSGTV o qué, pero el horario beneficia a la gente que vaya a verlo allí, ¿vale? En México. Ponen el horario, creo que ya las 8 de la tarde de allí, que coincide aquí como 3 de la mañana, 4 de la mañana, así por encima. Además, un partido creo que ya de domingo para lunes, otro que ya de martes para miércoles o de miércoles para jueves, por lo tanto, bueno, claro, si te lo ponen de viernes para sábado, de sábado para domingo, pues aquí puedes hacer la de, bueno, pues lo veo porque no madrugo. Pero claro, la peña que ocurre al día siguiente, etc., pues si quieres ver, se va a joder un poco mucho, ¿no? Y es lo único que salió. Ya os digo, no sé si serán televisados, si no, a lo mejor ni siquiera los podemos ver en la tele, por lo tanto ya te ahorres el calentazo de decir, oye, que voy a, duermo y lo veo. Y así muy por encima cerramos junio. Peña, yo no se me ocurre ninguna cosa más. Hombre, ya os digo, hay 100.000 rumores de fichajes de nombres y tal, pero, ¿sabes? Que no acaben de cuajar ni que... Son como sondeos, ¿no? Yo creo que los tienen los representantes. Ahí, venga, a ver, que suene este pa' aquí, que suene este pa' allá. Ahora que suene que quiere marchar este, ahora que suene que quiere llegar a este. Son cosas así que pasen por ahí, por redes sociales, que yo de verdad, están completamente sin fundamento. También hay una movida de una denuncia, por lo visto, a Alejandro Yerragorri, que piden como 14 o 24 millones de dólares, no sé cuánto y piden. Pero son movidas que aparecen por ahí y que luego no hay mucho más, pero no sé, ya lo que hay. Y así por contaros un poco de mi vida, para los que os interese, ¿vale? Pues básicamente nos chaparon el TikTok por movidas de copyright en teoría y tenemos un TikTok nuevo. Y es básicamente el OP23 barra baja oficial. El otro era el OP23, pues este y el OP23 barra baja oficial. Oye, que agradezco si tenéis TikTok y me queréis seguir. Estamos subiendo allí pijadines. Ya sabéis, vídeos cortos, siempre de risas, de chill, movidas de Fórmula 1, movidas de FIFA, movidas de risa. O sea, que si os apetece seguirme por allí, cojonudo. También deciros para los que os molen los live stream, que además de Twitch, también estamos en Kik, ¿vale? Kik.com barra el OP23. Estamos ahí verificados ya, funcionando, viendo un poco cómo va la plataforma. Sabéis que está habiendo un gran número de streamers que están moviéndose de aquí para allá, de allí para acá. Hay mercado, también hay, ¿vale? O sea, pensad que hay un streamer Yankee que soltaron 100 millones de dólares para que haga stream ahí. Hombre, a mí 100 millones de dólares no lo sé. Yo con uno, yo creo que podemos firmar, ¿no? Un milloncete. Un milloncete, oye, haces stream aquí, lo miramos. Pero bueno, estamos haciendo los streams entre Twitch, Kik. También, bueno, obviamente en Instagram, en TikTok, etcétera, ¿no? Eso es lo de siempre. Y poco más que añadiros. Peña, que acaba de terminar la clasificación ahora del Gran Premio de Austria. P7 Palons y, bueno, los Track Limit, que jodieron a 40 y no sé cuántos tiempos. O sea, echaron para atrás 40 y pico tiempos entre todos los pilotos. Espectacular el GP de Austria. Mañana la Spring, que yo os digo que eso estaremos también viéndolo en Twitch, pero eso ya para los que os mole también la F1. Y nada más, si llegaste hasta aquí en el vídeo, te lo agradezco. A ver si podéis dejar ahí un pulgar arriba. Los que seáis nuevos, agradezco ahí la suscripción. Para cerrar, ponme un 33 en comentarios y ya está. Así sé que llegaste hasta aquí. ¡Venga! ¡Chao, chao, 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 chao!